En la Secretaría, este año seguimos con los arreglos, estamos refaccionando los baños, realmente algo que había que hacer desde que el edificio pasó a ser parte del municipio, este viejo edificio que es nada más y nada menos que el primer banco provincia de la localidad y tener este edificio como patrimonio del pueblo también significa darle diferentes cuidados. En otras etapas se hicieron los cuidados externos y desde el año pasado hemos comenzado con pintura, arreglos de techo, de paredes, en todo lo que es la sala amarellal y las aulas y oficinas aledañas y ahora este verano se comenzó con la refacción total de los baños, haciendo también dentro de ellos un baño accesible, un baño con accesibilidad. Así que bueno, continuando con el cuidado de lo que es el patrimonio, se hizo todo el cuidado también del museo y de todos los edificios que nos pertenecen al área. Así que bueno, vamos a contar también dentro de estos baños con duchas, que bueno, carecíamos de ello y a veces tenemos delegaciones o grupos que vienen o a filmar y se alojan en el Leopoldo Marechal. Y bueno, tener un baño con agua caliente, con ducha, para que también pueda ser más práctico y utilizable todos estos espacios. Así que bueno, agradecer la deferencia al señor Intendente que ha decidido todos estos arreglos para el edificio.